Bueno, pues vamos a continuar. Excel, en este caso, vamos a dejar un poco de lado lo que son las diferentes funciones. Sí que necesitaremos recuperar alguna en alguna ocasión, pero bueno, ya no nos vamos a centrar tanto en lo que son las funciones, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es más temas de diseño, en este caso, con configuración de página, posteriormente con gráficos. La configuración de página nos permitirá definir cómo vamos a visualizar nuestro Excel. Y cómo lo vamos a imprimir. Es una de las partes más importantes al final, porque muchas veces vamos a querer imprimir algo. Y, bueno, pues si no lo podemos hacer correctamente, de poco nos sirve que lo hayamos colocado muy bonito. Entonces, bueno, vamos a hacer en Excel, de primeras, una tabla de números, por aquí. Uno, dos. Y arrastro, pues, por ejemplo, hasta 175. Ponemos meses, enero, febrero, y arrastramos la serie hacia abajo. Bueno. Bueno, la primera parte de diseño de página es sencilla. Todo esto de temas de colores nos va a permitir colocar unos efectos a nivel de colores en nuestro documento. ¿De acuerdo? A ver. Pueden elegir diferentes gamas de colores y demás, tipos de letra y efectos. En este caso no notamos nada, porque, bueno, no hay nada aplicado de diseño. Pero, si utilizamos lo que ya sabemos hacer desde Word, las ilustraciones de formas, por ejemplo, y demás, veis que toma ese tipo de colores que hemos utilizado en temas. Si cogemos otro tema, pues coge otros colores. Aquí en efectos, una vez que tenemos hecha esa forma, pues te puede salir mejor o peor, de diferentes estilos. Aquí podéis ver. Pero, ya digo, porque hemos insertado nuestras ilustraciones que ya sabíamos hacer desde Word. Bueno. En cuanto a lo que es imprimir, en una página nosotros podemos definir los márgenes, como ya hacíamos en Google. En Word hay varios personalizados, uno estrecho y uno normal, que son los más utilizados, quizás. Pero que sepáis que se pueden entrar a personalizar todos esos márgenes. Lo de personalizar, lo veis, pues puedes definir el encabezado, margen superior, izquierdo-derecho, pie de página, donde nosotros vamos a colocar el número de página, o el título del documento, o el logotipo de la empresa, ese tipo de cosas. Luego, esta hoja, con los datos que tengamos, puede estar centrada horizontalmente y verticalmente, como veis aquí representado. Si hay pocos datos y no llenan una hoja, dijéramos, los podemos centrar en la horizontal y en la vertical. Si hay muchos datos, como ahora en vertical, realmente no se va a permitir centrar, porque el centrado lo que va a hacer es nada, porque ocupa toda la hoja. Luego, en vista preliminar, nosotros podemos ver cómo va a quedar nuestro documento, vista preliminar, a la hora de imprimir. Fijaros, va a tener seis páginas, en mi caso. Seis páginas. Es muy interesante siempre darle en vista preliminar, en Excel, antes de imprimir, porque no nos hacemos muchas veces idea de cuál es el tamaño que ocupa. Fijaros, algo muy interesante, que una vez pulsado en vista preliminar, a partir de ese momento, aparecen en el documento unas líneas punteadas que antes no estaban. Esas líneas punteadas delimitan lo que es el tamaño de la hoja real. Es a partir de que la primera vez hemos pulsado ya en vista preliminar, a partir de ese momento, ya podemos saber, más o menos, desde el Excel, dónde llega el tamaño de la hoja. Y son las líneas punteadas. Pues aquí a lo mejor digo, ah, no, bueno, pues no me interesa hacerlo en dos páginas. Aquí simplemente me lo coloque esto en una página. Y ya con esto lo tienes hecho. Le puedes dar a vista preliminar, que teníamos ahí. Y ahora, en lugar de seis páginas, pues ya serían cinco. Orientación de la página, vertical o horizontal, tampoco tiene mucho misterio. Tamaño de página, área de impresión, bueno, eso de momento no vamos a entrar. Pero sí que hay algo muy interesante que sería, en configurar página aquí en general, configurar página, esta parte de aquí. Esto es lo más interesante para mí. Si necesidad de cambiar el tamaño de la letra, nosotros podemos aumentar o disminuir el espacio que ocupa nuestro documento de Excel. Por defecto aparece ajustado al 100% del tamaño normal. Entonces el tamaño normal es el que yo haya definido en el tamaño de la letra y, bueno, pues eso según se imprime. Pero me puede interesar mucho esta opción. Ajustar a una página de ancho por una página de alto. O ahí puedo definirlo yo, en lugar de una, poner tres. Una página de ancho y tres de alto. ¿Qué es lo que va a hacer? Reducir automáticamente y proporcionalmente el tamaño de todo el documento. De todo el documento. De tal manera que ahora solo me va a ocupar tres páginas. Fijaros ahora, las letras salen mucho más pequeñas. Pero, a veces, tengo demasiadas hojas y lo quiero comprimir un poco. Pues esta es la manera. En vista preliminar, hacer que ocupe solamente tres hojas. Bueno, entonces, utilidad práctica de esto de ajustar el tamaño. Fijaros, algo muy curioso. Una especie de truquillo. En casa nadie tiene, evidentemente, un plotter. Una impresora grande de estas. ¿De acuerdo? Así no lo tienen ni las fotocopiadoras, lo vamos a tener nosotros. Entonces, ¿qué pasa si alguna vez queremos imprimir algo que ocupa un tamaño considerable? Un tamaño A3, por ejemplo. A3, más o menos, es como cuatro folios de tamaño. Bueno, por ejemplo, este mapa de Valladolid. Este mapa de Valladolid que me he descargado es de un tamaño bastante considerable. Un tamaño grande. Pues si nosotros queremos ajustar, imaginaos que ocupa, pues eso. Tenemos con la tecla Control y la ruleta del cursor, ya sabéis que podemos hacer grande la visualización. Bueno, pues esto, imaginaos que tenemos este mapa así de grande. Claro. A la hora de imprimir, fijaros, me ocupa 18 páginas. Entonces es inviable, ¿no? Yo lo quiero más o menos tamaño A3, que serían cuatro páginas. Bueno, pues podríamos hacer lo que hemos comentado. En vista preliminar, podemos ajustar a dos páginas de ancho por dos páginas de alto. Y automáticamente me gestiona el tamaño de lo que vamos a imprimir. Y por lo tanto, ahora ya solamente me ocupa cuatro páginas. Aunque la foto sea muy grande, yo lo reduzco automáticamente con Excel a cuatro folios. Y cuatro folios, pues bueno, ponemos uno al lado del otro, lo pegamos con celo y nos queda perfecto. ¿Entendéis lo que hemos hecho? Bueno, eso como pequeño truquillo, vamos a decir, o utilidad para poder manejar esa opción tan interesante. Bueno, otra opción interesante también a la hora de imprimir documentos grandes, como pueda ser este, de listados, es lo de imprimir títulos. El imprimir títulos me permite repetir el título de una columna en varias páginas automáticamente. Por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho que vamos a vista preliminar y vemos el documento, este, claro, en la primera página sí que aparece el título de la columna, número y mes. Pero luego ya, si avanzamos a la segunda página, el número y el mes no lo tenemos. Y si esto lo imprimimos, lo más normal es que si hay muchas columnas de datos, no sepamos al final ya casi qué columna es qué dato. Entonces suele ser interesante colocar los títulos de columna repetidos, al principio de cada hoja, pero de manera automatizada, claro, porque si no nos volveríamos locos. Entonces aquí en imprimir títulos le decimos, repetir filas en extremos superior. Estas. Hago un clic aquí delante, selecciono la fila entera. Y en vista preliminar, ahora aparece el número de meses en todas las páginas. Es que estoy en la página 3 y aparece el número, meses. Sin embargo aquí no, ¿eh? Aquí en los datos no se visualiza, no se repiten los títulos de columna. Aquí cuando lleguemos a un salto de página, no se repiten los títulos de columna. Pero a la hora de imprimir, sí, lo hace. Si seguimos en configurar página, hay una parte muy importante también que sería el tema de los encabezados y pies de página. En Excel sí que es verdad que es un poco más torpe, vamos a decir, o es menos fácil hacer encabezados y pies de página. Pero te permite hacerlos y gestionarlos, ¿vale? Desde el mismo sitio de configurar página, podemos ir a lo que son encabezados y pies de página. Y esta parte de arriba sería el encabezado, esta parte de abajo representaría lo que es el pie de página. En el encabezado, él nos permite, o nos sugiere, diferentes opciones que pueden ser interesantes en un encabezado de página. Se puede utilizar esto o no. Por ejemplo, página 1 del libro 1. Lo coloco ahí arriba. Pero puede ser evidentemente personalizado. ¿Cómo? Pues aquí en personalizar encabezado o personalizar pie de página, pulsamos. Y lo rarito un poco de Excel, y que cuesta un poco acostumbrarse, es esto. Que tiene sección izquierda, sección central y sección derecha para el encabezado y pie de página. Entonces, estás un poco atado, estás un poco, pues eso, obligado a tener esas tres zonas. No es como en Word, que tienes una única zona y tú lo pones donde te dé la gana. Aquí, o bien lo pones a la izquierda, o bien en el centro, o bien a la derecha. Bien, ¿qué nos permite? En pie de página, por ejemplo, mirad. Ya, se me ha quedado pillado. Pues nos permite, por ejemplo, este botón, insertar número de página. Entonces nos dice la página actual en la que estamos. Página actual, dos puntos, y le doy aquí. Es un campo como los que habíamos utilizado ya en Word. Un campo, ¿vale? Un campo calculado, un campo que Word automáticamente te inserta el valor que corresponda. El siguiente botón sería el número de páginas globales que hay. Entonces estaríamos marcando la página 1 de tres páginas que tiene todo el documento, por ejemplo. Luego podemos insertar la fecha y la hora. Y podemos insertar, lo más interesante serían las imágenes de un logotipo, ¿no? Un logotipo de empresa. Bueno, en este caso, pues eso. No parece más apropiado. Bueno, entonces, con esto, lo que hacemos es haber insertado, por ejemplo, una imagen que podemos ver en la vista preliminar. Aquí, como veis, me he pasado, pues es una imagen muy... Bueno, algún detalle más, último un poco de lo que es la configuración de página. Cuando nosotros vamos a imprimir, puede que nos interese imprimir las líneas de división, estas que aparecen aquí. Que por defecto no se imprimen, ¿vale? Si le damos lo de imprimir líneas de división, veis el efecto que se ven perfectamente. Esas líneas. Y imprimir también comentarios. Bueno, comentarios... No sé si lo he llegado a mencionar, lo de insertar un comentario. Es con botón derecho en una celda. Este es el mes de las flores. Bueno, como veis, el comentario aparece en una celda cuando nosotros nos situamos encima de ella. Se representa por un pequeño triangulito rojo. Que me indica que tiene un comentario esa celda. Pero esto no se imprime habitualmente. Nosotros podemos decirle que sí, que lo imprima. Sería con eso. Lo de imprimir comentarios. Al final, o bueno, con una hoja. Bien, y por último, algo menos importante quizá, es la manera de imprimir. Si tú tienes varias páginas, puede imprimir primero la de arriba, luego dijéramos esta. La segunda sería esta de abajo. Es decir, la parte de Excel de arriba, la parte de Excel de abajo, luego la parte de Excel de arriba a la derecha, y la parte de Excel de abajo a la derecha. Este sería el orden. Pero bueno, se puede imprimir así. Primero, la parte de arriba a la izquierda. Segundo, la parte de arriba a la derecha. Tercero, la parte de abajo a la izquierda. Y cuarto, la parte de abajo a la derecha. Se puede cambiar el orden, pero bueno, esto tampoco es que sea muy importante. A la hora de sacar las hojas, bueno. Que lo tengáis en cuenta, pero no es muy importante. Bueno, algún detallito más. Tengo la posibilidad de insertar saltos de página, como hacíamos ya en Word. También en Excel podemos insertar saltos de página. Que a la hora de ver la vista preliminar, podremos verlo. No. Bueno, la última parte de lo que es esta ficha de diseño de página. Sería esta zona de aquí, fijaros. Podéis activar o desactivar las líneas de división. Ya a la hora de imprimir, pero ya incluso a la hora de ver. A la hora de visualizar en Excel, si no te gustan mucho, se pueden quitar esas líneas divisorias. Que no se imprimen, pero bueno, se visualizan aquí. Luego, con el tema de cosas que ya sabíamos también, en este caso de Word. En esta ficha de diseño, podemos traer adelante o atrás. Enviar atrás. A los diferentes recuadros o figuras que nosotros creemos. Se pueden ir colocando una encima de otra. También se pueden alinear, si tengo dos, dos seleccionadas. Les digo alinear en la parte superior. Las coloca a la misma posición. Pero bueno, estos son detalles que ya habíamos visto en Word. ¿Vale? Y no vamos a volver a entrar. Agrupar, girarlas, a la derecha. Aquí con un ángulo determinado que yo quiera. En fin. Es muy sencillo de utilizar. Bueno, pasamos entonces ahora...